Sexta fecha de la primera rueda del Campeonato de 1963, Estadio Sausalito, Everton frente a Colo-Colo. Qué buena hora que perdió Zamora. Estamos en el segundo tiempo, un ataque de Saavedra y un empalme desafortunado de Miguel González para autogol. Y apertura de la cuenta para Colo-Colo a los 14 minutos del segundo tiempo. Ahí está Saavedra, el centro y Miguel González que se equivocó. La manda contra su propio pórtico y abre la cuenta de Colo-Colo. Habría dos autogoles, este es otro, aquí se va Caceli, está frente a Sorace, Amaga, al final saca el centro y ahora le rebota a Belmar. Y también se va adentro. Dos autogoles y ganando Colo-Colo por dos goles a cero a Everton en el Estadio Sausalito. Esa vez fueron al Estadio Sausalito 19.000, dos personas controladas. Arbitró Hernán Silva, dos autogoles, dos a cero Colo-Colo y encaminándose hacia un triunfo que después resultaría bastante. Cuando faltaban siete minutos a los 38, esta jugada de Juan Rojas por la derecha, el centro y el empalme de primera, bastante bueno de Cristian Saavedra para colocar el 3 a 0. Y allá va a gritárselo a la barra de Colo-Colo, pero donde también está un sector de la barra Evertoniana. Algunas cosas caen al campo de juego. Saavedra en el 3 a 0 para Colo-Colo. Pero Colo-Colo es más y fue amplio dominador. Un pase en profundidad, Simaldone que enude la salida de Jaime Zapata y coloca la pelota cuando faltan tres minutos nada más para el 4 a 0 que sería definitivo. En agosto del año 1983, Colo-Colo le ganó a Everton en Sausalito por cuatro goles a cero. ¡A gasta! Salud. ¡Gasta! Salud. Gracias.